Se va el de la cabecera larga, se va el del norte extremiano y lo va a complicar con un grito el indio perro, salió la gitana, allí lo querés a este indio perro, regalad el aplauso a este amo, el indio, el indio Corcoviano, más gitana, que se va a su nombre arriba y no echar arriba, no te va a quedar con ganas acá en mi tierra entre rianas, escuche con atención el nombre de buen garrón, que cumple bien su trabajo que nunca mira hacia abajo y ese es el auto del campeón Esta vuelta se la dedico a todo este público a todo el público a la chica de la tropillera, se la dedico a Dios, a la Virgen, al Gaucho Gil y al Lazarito Blanco, que siempre me protege Muy bien, adiós la Virgen, se dice Gauchito Gil y al público maravilloso, regala la Vuelta de la Nara, la Vuelta de la Nara, el indio Corcoviano en un galope de trigo, señores hay un renovado aplauso en la noche de reacciones Gracias.